¿Qué onda Kiwinautas? Yo soy Lau y esto es el Kiwi Informativo. Atención Kiwinauta, la muerte está más cerca de lo que pensamos y en una de nuestras actividades cotidianas. No me refiero a manejar o comer, hablo de algo más común de lo que creemos, tomarse una selfie. Resulta que hay más casos de muerte por selfies que por ataques de tiburones, aunque usted no lo crea. De acuerdo al Huffington Post, en este año se han muerto 12 personas al intentar tomarse una selfie, mientras solo 8 han fallecido por las mandíbulas de un tiburón. La necesidad del humano de compartir lo que le pasa día a día y de ser popular lo ha llevado a lo peor de las consecuencias. Te tomas la selfie así en el acantilado y te caes. Querer capturar el momento en un festival de toros, una foto en el Taj Mahal o en un zoológico son uno de los trágicos casos registrados. Ante esta situación, el gobierno ruso ha lanzado una campaña con el siguiente eslogan. Tu vida y bienestar valen más que un millón de likes, donde se entregan booklets con recomendaciones de seguridad a la hora de tomar selfie. ¿Qué piensan, kiwirautas? ¿Ustedes se tomarían una selfie en algún lugar riesgoso solo para compartirla en Facebook? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Para más noticias, visita elkiwi.mx. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!